En esta jornada de controles para la llegada del nuevo año también, la Guardia Urbana Municipal estuvo haciendo muchos operativos vinculados a la venta ilegal de pirotecnia. Recordamos que aquí en la ciudad son muy pocos los productos cuya comercialización está permitida y sin embargo se comercializan en algunos lugares de todas formas. Sí, muy cerquita de aquí de Rosario mucha gente los compra porque está por fuera de la ciudad. Pero lo cierto es que la GUM logró en cuatro procedimientos simultáneos el secuestro de gran cantidad de pirotecnia que estaba siendo vendida en la vía pública aquí en nuestra ciudad. Cañitas voladoras, bombas de estruendo y fuegos artificiales fueron secuestrados en un nuevo operativo de la Guardia Urbana Municipal. El objetivo es frenar la venta de pirotecnia y productos no autorizados para la venta. Se hicieron cuatro procedimientos en la ciudad de pirotecnia que estaban vendiendo en vía pública. Especialmente en tablones sobre aceras. Se realizaron en San Martín al 5.300, 5.200, Boulevard Avellaneda al 3.400 y en Mendoza y Provincias Unidas donde se secuestraron diferentes tipos de pirotecnia prohibida. Respecto a la cantidad, ¿hay números exactos o aproximados de cuánta pirotecnia se ha secuestrado? Y más o menos teníamos unos 300 petardos, 200 cañitas voladoras y después teníamos otras baterías, 7, 8 morteros, más o menos 300, 400 unidades. En Rosario son muy pocos los artículos que se pueden comercializar. Sin embargo, desde el municipio son conscientes que se adquieren en localidades vecinas. Estrellitas, esos explosivos de impacto conocidos como chasqui y bueno, y después la otra pirotecnia de bajo impacto que es el conocido como fosforito mediano o chico. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando uno ve la ciudad iluminada con fuegos artificiales, grandes bombas de estruendo, petardos? ¿Dónde se compran? Se compran en algunas fábricas, en algunos lugares que están fuera del ejido urbano, de los cuales muchas de ellas está autorizada la venta al público en aquellas localidades y obviamente siempre el municipio, mediante todas nuestras reparticiones, se brega por la concientización social de que manipular dicho tipo de objetos es peligroso. En Rosario, tras la última celebración del 31 de diciembre, hubo 20 heridos leves por pirotecnia.